Más información www.mesmerism.com 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 Bueno, yo llegué aquí y yo no abandoné el arte. A la gente le gustó mucho. Decían, vea, como único negro que se quedó con las cosas de tiempo viejo, porque esto lo hacían de tiempo viejo. Y este es el único que se le ve estas cosas, vea, no abandonó la cultura de tiempo viejo. Yo, cuando murió mi esposa, pues, lo quedé solo, a vivir solo. Se enfermó, la enfermedad le sucedió del azúcar en la sangre. Y ya, pues, ahí murió. Antes de irme, yo aquí me pongo a trabajar lo que me haga falta. Entonces lo hago y ya lo llevo a pulir allá en el centro. Más información www.mesmerism.com 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 Mi abuelo, tanto de padre como de madre, se murieron y se ahogaron. Por esa razón, a usted lo veo como una figura paterna, como un abuelo. Mi abuelo hacía artesanías, pero las hacía en los techos. A él le cargaban los techos en el río Atrato, en Beté, en Murindó, en Neguá, Bebará. Yo la ayudaba a él, yo era el nieto mayor de él. ¿Alguno de sus familiares, sus hijos, sobrinos, nietos han querido seguir esta tradición? Ellos han querido, pero que no les guste porque es muy duro. ¿A usted le gustaría enseñarme mientras vamos hablando? Pero póngame cuidado pues primero. Si usted va a hacer esta canoa, mire la madera, cuánto va a trabajar, lo largo. Ahora si usted llega, coge el palo con el machete. Comienza a cerrar estas partes así, lo va cerrando así. Cuando ya lo cerró, lo coba así. Lo raya con el lápiz, lo que le va a sacar. Y ahora comienza a cobarlo con el volmón. Julio, cuénteme, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo va todo? Bueno, yo he estado unos días como no bien y un ardor en el moro de la orina. ¿Un problema de la próstata? Ajá. ¿Usted se mantiene mucho tiempo sentado? Sí. Sí. Así me dicen. Sí. Porque yo llego y desde que me siente a trabajar ese ágale, ágale, ágale y cuando ya estoy cansado me levanto. Y yo he dicho, hombre, yo mismo estoy cometiendo la falta porque debo de trabajar y es cansado. El otro día yo le había dicho que iba a entregar un radio. ¿Ustedes como les gustaría hacer radio? Cuente, me hablen un poquito de ese radio. Lo necesito para llevármelo para el Chocón porque voy para la finca del hijo mío entonces ya no hay luz para recargar y el que tengo ahí compré cuatro pilas y no me quedó ganas porque vale mucho. ¿Le gustó entonces el Osequio? Sí, gracias, gracias. Porque Dios le va a recompensar más de esto lo que me dio. Por favor, regáleme un saludo con tu mano que me gusta mucho cuando lo... Bueno, que Dios me lo bendiga y me lo guarde, ¿oyó? Fuerte, fuerte. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hombre, muchas gracias. Y bueno. Espero que lo disfrutes, ¿oyó? Música de Barrio Barrio Música de Barrio Pública Música de Barrio Barrio Carlos, le regalo la cuchara Quima, gracias, hombre. Bueno, bueno. Esa es la que a mí me gustó. Sí, esa es la que le gustó. Para los niños míos, vea. Ah, usted tiene... Sí, ahora se los muestro. Ay, tan bonito. Bueno, don Julio, un abrazo pues. Bueno, don Carlos, que Dios me lo bendiga Me lo guarde, me lo proteja. Su buena voluntad que estuvo conmigo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, que se muy bien. Bueno, don Carlos. Música de Barrio Pero no el premio de ganar los recuerdos De soñar, jugar Y de hacer cautos disparates De chen, de bañar en las diez que abueles Consiguen tus historias felices Que ya no se repiten hoy Cuando son las frases Cuando niños odiaban un molestar Y del vecino amargado Que en los balones nos pinchaba Yo me enojaba Y me iba a desahogar Con música, con canciones